El programa de hoy quería empezarlo con una experiencia de orden personal que me sirve para traer al hilo temas que sí pueden ser del interés general o político o público o sobre los mecanismos necesarios por alcanzar en España la independencia judicial. Esa experiencia personal son los 25 años de colegiación que en breve cumpliré y que se me han recordado porque yo lo olvidaba a través de un correo electrónico que he recibido de mi colegio para recordarme así, que me hago un poco más viejo. El motivo es comunicarme esos 25 años de ese correo e invitarme a un pequeño acto que siempre se hace en estas ocasiones dando un diploma conmemorativo. Me he servido para reflexionar sobre las diferencias en el ejercicio de la profesión de cuando yo empecé hace 25 años y ahora, que son notables, ya no solo en las formas y en los modos, en la irrupción decidida de la informática en el derecho, por ejemplo, o en la organización de los medios, siendo ahora rara avis los despachos unipersonales, pequeños despachos en favor de los macrodespachos, de las auténticas factorías de derecho multidisciplinares, han cambiado muchísimo la profesión. Uno de los cambios que sí que ha existido, y no para bien, entiendo yo, es que hace 25 años, por ejemplo, no existía aún la ley de acceso a la abogacía y a la procura, que a día de hoy obliga a cursar estudios de posgrado para ser abogado o procurador y someterse a un practicum pasando después un examen de capacitación para colegiarse y por ende, pues para poder ejercer esta profesión. Una norma que, en lugar de introducir una mejora formativa en la enseñanza universitaria, que sigue siendo aún notablemente deficiente, puso en manos de los colegios y los grandes despachos colectivos la llave de la habilitación profesional. En aquel entonces, el carácter vocacional del ejercicio profesional, de la abogacía, venía a articular espontáneamente los mecanismos para obtener ese conocimiento práctico, preciso para el ejercicio del derecho libre de la abogacía. Sin ir más lejos, la institución de la pasantía, que prácticamente ya ha desaparecido, aunque ahora les llamen becarios o les llamen de otra manera, pero no son iguales en la sustancia que esos abogados junior o esos becarios de los que se habla ahora, no. Antes era una etapa formativa, constante, espontánea, no regulada, que ha producido en España grandes abogados y procuradores sin necesidad de que nadie regule su acceso a unas profesiones especialmente, ya no vocacionales, sino también muy crueles e implacables con la desilidad y la formación deficiente, como son el ejercicio de la profesión de abogado y de procurador. Como digo, se creaban auténticos artesanos de la justicia, no factorías de empresarios del derecho. En aquel entonces, la progresiva burocratización de la justicia que padecemos ahora en un grado sumo, aún no había dado esa vuelta de tuerca que confirió más poder a los colegios en el mérito de la autonomía profesional del abogado. Esta ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales puso en manos de los colegios la capacitación profesional, como digo, gestionando y otorgando esas licencias de ejercicio con un sistema de cursos y de prácticas en despachos cuya homologación corresponde a los propios colegios, es decir, a la misma administración corporativa. Porque no olvidemos que los colegios profesionales son administración, son administración corporativa de adcripción obligatoria, como las cámaras de comercio. No es de extrañar que macrodespachos multimillonarios y personajes incombustibles acostumbrados a medrar al calor del poder político intenten ocupar puestos, decanatos, de colegios de abogados, de colegios de procuradores, abogadores del poder que ellos suponen y del importante presupuesto público a manejar, ya no sólo con origen de aquellos abogados a que obligatoriamente se les obliga a integrarse en esos colegios, sino también de la gestión, por ejemplo, del turno de oficio, que es una cantidad de dinero ingente. Hace 25 años, sin embargo, la auténtica clave de la cuestión colegial seguía siendo la misma y que acabo de apuntar de pasada. La obligatoriedad de la integración de estos profesionales, abogados y procuradores, en colegios profesionales que se configuran como órganos administrativos cuyo presupuesto y medios dependen, en mayor parte, de asignaciones presupuestarias, lo que naturalmente coarta la imprescindible independencia en el ejercicio de la profesión al atribuir a esta administración corporativa, a los colegios profesionales, facultades reguladoras y también, muy importante, disciplinarias. Entonces, cuando yo empecé con esta profesión, al igual que hoy, y eso no ha cambiado, la imprescindible independencia profesional del abogado exige y exige, exigía y exige hoy, como digo, que el abogado no sea sólo un colaborador de la justicia, mero colaborador de la justicia, como así aparece configurado en el ordenamiento jurídico español, sino como miembro de pleno derecho de la jurisdicción. ¿Y cómo se consigue esto? Pues fundamentalmente por dos medios imprescindibles. El primero, que sean parte activa en el cuerpo electoral, que elija un auténtico órgano de gobierno de la vida judicial, en concurrencia con todo el orden jurídico, del que salga ese Consejo de Justicia que nos describía también don Antonio García Trevijano. Y el segundo medio, es que se suplima la obligatoriedad de la colegiación, atribuyendo a los Tribunales Superiores de Justicia, a los TSJ, las facultades de censo, de control del cumplimiento de las condiciones académicas de acceso a la profesión, el control de ontológico, de toda esta actividad profesional, de las profesiones libres del derecho, como son los abogados y los procuradores. De la misma forma, la provisión de los medios y los fondos necesarios para la digna existencia de una justicia gratuita para aquellos que no puedan asumir los costes de una asistencia jurídica de pago o de su representación, debe corresponder también a esos mismos Tribunales Superiores de Justicia organizando y sufragando el correspondiente turno de oficio con el presupuesto propio de una facultad jurisdiccional separada en origen, con ese presupuesto del Consejo de Justicia que se ha elegido por todo el orbe jurídico. Por tanto, en definitiva, eso sí que no ha cambiado desde que yo empecé con el ejercicio de esta profesión. En efecto, hace 25 años, no existía en España independencia judicial. Hoy, tampoco.